Pronto yo te vi, no pude descubrir El amor a primera vista no funcionó en mi Después de amarte comprendí Que no estaría tan mal Robar tu otra mitad No me importo si arruinaríamos nuestra amistad No me importo ya que más da Eramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Pues seguí besando Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecto para Perfecto para mí, mi amor Como fue que la compré cambiar Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé ¡Cesco! No necesito más